Sobre mi amor Cuando te veía, cuando te adorabas Para ti te cuento, tu triste mirada No me digas, no me dames Que mi amor es tan se amonto Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde No me digas, cuando te adorabas Para ti te cuento, tu triste mirada No me mires, no me hables Que mi amor es tan se amonto Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Mi corazón se ha vuelto Cobarde, cobarde Su corazón se ha vuelto Cobarde, cobarde Porque esa por la elección Ya te quería, no hay señores Mi corazón se ha vuelto Cobarde, cobarde Su corazón se ha vuelto Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Se acabó la falsa bomba Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!